Y precisamente para The Black Room TV, señores, tenemos nada más y nada menos que a Panda. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Oigan, ¿qué pedo? ¿Cómo se la están pasando todo chingón? No, la verdad es medio pinchón, pero pues bueno. ¿Estás enfermillo o qué? No, no te creas, todo bien. Aquí ya gustosos de subirnos al escenario. Y pues aquí echando whisky. ¿Whisky a chop? O sea que se la pasan a gusto, ¿verdad? Pues para calentar, es... ¿Calentar garganta? Es calentar garganta, pero es el... Es el... Ay, ¿cómo se me fue una palabra? Es la excusa para tomar. Oigan, yo ya sé que ustedes saben perfectamente quién es el master de master en cuanto a chicas. Pero acá entre nos, la neta, ¿quién es el güey que dice? Yo sí me la rifo, güey. O sea, yo, güey, la sabía bien, yo quiero conocer niñas. O sea, el de que sí me la rifo, la que sea. Todos tenemos la misma filosofía de irnos con las... Con las gorditas. Con las gorditas primero, más temprano, porque luego al final... Y ya se llevan a las... Sí, entonces... Entonces, mejor las gorditas primero y así no batallas en toda la noche. Saludos, somos Panda de Monterrey. Saludos a The Black Room TV. Saludos, somos Panda de Monterrey. Llega la hora para que te muestre sin nada, nada Oh, quizás estaré por ti real y me sirve Oh, 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 que tan cerca de que yo sentí Y a tu lado lejos de mí Ya no está bien, yo, dentro de la mano, tu recetas No existe ni una, no está bien, yo, dentro de la mano Tu corazón, no me gusta el bien Es pasar y conclusión Eres toda la acción, no es tu sueño Tu padre es la pena, pero te sientes mucho Para recordar por tu corazón Y si eres un alma que te va a dar